7.33 minutos de la mañana nos vamos a Quito, Ecuador. Siempre estamos vibrando en Latinoamérica. Promovemos identidad y orgullo de latinoamericanos. Y agradecemos a Andrés Donoso, periodista ecuatoriano, que nos puede atender a esta hora. Andrés, bienvenido desde Caracas para toda América. ¿Qué tal? Buenos días acá desde Ecuador para ti, Eduardo, y toda tu audiencia como tal a esta hora de la mañana. Oye, ayúdanos a entender la situación política. Por supuesto, podemos hablar también de otros aspectos, pero una vez que Guillermo Lazo reconoce el triunfo del no y el correísmo gana espacios en Ecuador. Bueno, se puede decir que hasta máximo hasta el día jueves prácticamente Guillermo Lazo sí había reconocido de que él no había triunfado, ¿verdad?, dentro de la consulta popular que él planteó al Ecuador y que hasta resultados de boca de urna, pues, la consulta tenía un poco de aceptación, ¿no? Y obviamente lo mismo sucedía con el caso de la gente que estaba candidatizándose por la lista 5 de Correa, que no eran las más opcionadas a ganar, pero todo de un momento a otro cambió y ahora vemos que los resultados fueron en contra de la consulta y a favor de Rafael Correa. Sin embargo, algo que el día de ayer sucedió es que por parte del Consejo Nacional Electoral se denuncia que había una sala de cómputo alterna en Guayas en donde estaban procesando actas a favor del no. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, en primer lugar de que efectivamente si el gobierno ha recibido un duro golpe dentro de su esquema político que le obligó a cambiar todos sus ministros, ¿verdad?, ministros sobre todo estratégicos, y prácticamente el mensaje de la gente de Rafael Correa que ellos prácticamente todavía no están enterrados, pero prácticamente, como leí en Twitter, pueden que lleguen a hacer lo mismo como pueden que hagan ya lo que hacen como partido político, destruir ciudades o países como tal. Guau. Andrés, ¿qué crees tú va a ocurrir? ¿Hasta qué punto nos podemos anticipar en posibles escenarios que tenga que manejar el pueblo ecuatoriano desde el punto de vista político y social desde este contexto? Bueno, primero sí hay un poco de asombro por parte de acá de la ciudadanía referente a que el partido de Rafael Correa haya ganado unas seccionales, ¿verdad?, con candidatos que la verdad no es que no están capacitados, sino que no son personas que tienen trayectoria política, al menos aquí en la ciudad de Guayaquil, ha ganado un exdirigente deportivo, en un cantón rural ha ganado una exmodelo. Entonces, lo que mucha gente se pone a pensar es en manos de quién vamos a estar en las próximas seccionales. Ahora bien, no sabemos también si el tema de la consulta popular sea un camino, ¿verdad?, o una puerta, primera puerta de entrada para que el correísmo comience de a poco a ir tomando posiciones como en los campamentos militares, paso por paso hasta apoderarse del objetivo como tal. Sí. Y la figura de Correa, más allá de lo que ha sido el resultado en este episodio, la figura de Correa, ¿cómo puede estar siendo vista? Bueno, primero, como le dije hace unos minutos, un poco con asombro, pero queda fortalecida la imagen de él, prácticamente queda, a mi criterio, él queda fortalecido porque ha sido un, ha ganado en gran parte del territorio, ¿verdad?, arrasó y es algo de que no se esperaba. Francamente, yo tengo sin mis dudas de qué haya pasado, por qué ganó esta gente, porque sinceramente, y aquí así a título personal, no merecen ellos estar nuevamente en el poder por todo el daño que causaron. Ahora bien, de pronto podemos entender que el único también derrotado aquí es el Partido Social Cristiano, al menos en la ciudad de Guayaquil, donde ellos, 31 años, tuvieron ese poder o ese control de la segunda ciudad más importante del país en materia, perdón, primera más importante en materia económica, entonces, eso sí es un golpe duro para este partido que durante años ha tenido la administración de la ciudad, pero puede ser, mucha gente dice, por fin se van, por fin se van, pero sí, 31 años, pero hicieron que la ciudad tenga orden, tenga progreso, tenga sobre todo desarrollo, y más que todo, pues, ayudaron a que la ciudad mejoren, aparte ya de infraestructura, pues, no remodelación de calles, sectores turísticos, entonces, hay esa situación de que, bueno, ¿qué va a hacer este nuevo alcalde que llega en una ciudad que prácticamente está adornada? O sea, es como cuando adorna tu casa y llega un bebé de dos años a desarrollar, a desarreglarla, más o menos ese es el pensamiento que existe en la comunidad, al menos de Guayaquil, y en Quito, pues, bueno, un poco de ceticismo para saber qué va a hacer Pavel Muñoz también, del agente de Rafael Correa, en la alcaldía de Quito como tal. Wow. Bueno, Andrés, te agradezco muchísimo este contacto, y por supuesto nos mantenemos en vínculo directo para hacer seguimiento a estos episodios. Un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes, y acá, pendiente de lo que siga sucediendo. Un buen día para todos, y sobre todo a toda tu audiencia, Eduardo. Gracias, Andrés, muy amable. Andrés Donoso, periodista ecuatoriano. Amigos, tenemos una pausa y regresaremos con mucho más. ¡Gracias!